¿Qué tal mi gente? Aquí andamos de nueva cuenta, su compa Luis Sánchez Seguimos Para el compa MJ MJ Record, por ahí compa Por acá en vivo, paréntamos a enviarle un tema y dice Mil cosas compare, échale viejo Vamos Mil cosas me gasta el dinero Y a mi modo lo voy disfrutando Porque en este mundo traicionero Nada es nuestro, tan solo es prestado Y vivir a lo grande yo espero Que mi Dios no lo tome a pecado Mis amigos los guardo en el pecho Y en el alma mis grandes amores Ellos son de quien mi vida han hecho Unos hay con aciertos y errores Pero hay que conocer el derecho Que en el mundo tenemos los hombres Yo que tanto dinero he ganado No se crean que he guardado fortunas Porque mucho también me ha costado Pa' brillar como el sol y la luna Y es por eso que hoy vivo gozando Esta mirada que tan solo es una Y así es mi compita Y así suena su compa Luis Sánchez Y puro MJ Record, pariente Los que guardan bienes materiales Se merecen todo mi respeto Pero me atreveré a preguntarle Cuánto gusto le han dado a su cuerpo Y cómo es que ha pensado llevarse A la tumba sus miles de pesos Y aunque tanto dinero he ganado No se crean que he guardado fortunas Porque mucho también me ha costado Pa' brillar como el sol y la luna Es por eso que hoy vivo gozando Esta mirada que tan solo es una Salud